En las ciudades es muy habitual encontrarnos con un semáforo en verde para peatones que convive además con el ámbar intermitente para los vehículos. Aquí siempre tiene la prioridad el peatón, aunque algunos conductores no lo respetan. En estos casos, Tráfico quiere pedir a los ayuntamientos que modifiquen a rojo el semáforo para los conductores. 35 personas murieron en 2020 en España tras ser atropellados en un paso de este tipo. Estos pasos de peatones envían mensajes que podrían entenderse como contradictorios al coincidir varias señales luminosas. El riesgo aún es mayor si hay vehículos de gran tamaño que impiden ver si alguien está cruzando, como en este caso. Paso todos los días y me ha pasado más de una ocasión que he tenido que frenar porque los coches no se dan cuenta que vienen los patinetes. A veces los coches no paran. Está verde, pero claro, para los coches está ámbar y a lo mejor si viene un coche un poco aprísica y tú no miras, yo siempre miro porque no me fío. Entonces, ¿qué soluciones se plantean? Ponerlo en rojo, no en ámbar. O en un color o el otro, pero ámbar no. Todo es cuestión de educación vial, o sea que no hay otra. Si hay educación vial no hay ningún problema. La DGT propone sustituir el amarillo por el rojo en ciertos semáforos. En otros recomienda instalar contadores o pulsadores.